Cuando esté flujo, mira, no es la primera vez. ¡Ay, no! ¡Ya aprendí! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Pasad! ¡Lo siento! ¡Oh, compañero! ¡Ay! En este momento me tiene que desaparecer esto. Mira todas las 15. ¿Pien que son todas? No. Somos las más legendarias. ¿O somos las legendarias? ¿Las de arriba? ¿Las de arriba? Sí, solo estoy a los de arriba al lado de los legendarios. Pero en este video vamos a ver el caso. Y bueno, en el próximo video, díganme de qué gantes quieren que usen el Inspiring Game. Dijen que se acabe esto. ¿Listo? ¡No puede ser nada! ¡Vamos! ¡No, por favor! ¡Que no lleguen! Amiguitos, nunca puedo estar listo. No es como esto. ¡No, por favor! ¡No! ¡Qué hombre, mi amor! ¡Ese video es feo! ¡Toda! ¡Ese goce parece chido! Miren, hasta que lleguemos al final. Miren lo que va a pasar. En el final va a estar bien chido. Miren. ¡Miren, miren! Lo mató el suicidamento porque fue muy rápido. ¡Ya, cállate! Bueno. Vayamos por acá. ¡Lo logramos! Ok. Sí, me voy a terminar pasando esto. ¡Es gusto! ¡Es gusto! La canción va a dejar el video del día de hoy. Ahora todavía no. Un poquito más. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!